La delincuencia y el crimen dificultan el desarrollo económico y el bienestar de nuestros pueblos. Y para enfrentar este gran desafío, el mejor camino es unir capacidades, experiencias y sobre todo unirnos con la firme decisión de trabajar sin descanso para que nuestros pueblos puedan progresar en un ambiente seguro y de sana convivencia. Esto es sin lugar a duda un esfuerzo histórico que aporta a la transformación de nuestros territorios como una región de paz.